Bueno, muy buenos días a todos, tanto los internautas, los suscriptores y también los estudiantes, sobre todo los de cuarto semestre de la materia de microbiología clínica. El día de hoy vamos a iniciar con el primer tema del semestre que tenemos programado, que básicamente son generalidades sobre la patogenia bacteriana. Y aquí, este tema, vamos a hablar conceptos muy genéricos porque cuando estemos entrando a microorganismo por microorganismo, vamos a profundizar paulatinamente en los aspectos que tengan que ver con los factores de virulencia más relevantes de cada microorganismo. Así que básicamente el día de hoy es solo tener un marco conceptual general de los conceptos más relevantes acerca de patogenia bacteriana. Vamos a empezar aquí. Este glosario a mí me gusta mucho. Es un glosario que viene en el libro de microbiología médica de Yawet. Ahí tienen la referencia. Porque aquí tenemos algunos conceptos básicos que es muy relevante que tengamos en cuenta. Viene el concepto de infección, invasión. En este momento quiero enfocarme en, aunque suene redundante que es una infección, básicamente, aquí el autor nos lo pone, que es la multiplicación de un agente infeccioso adentro de un huésped. Que en este caso, como estamos hablando de microbiología clínica en humanos, pues sería la multiplicación de un microorganismo patógeno dentro del humano. ¿De acuerdo? Entonces eso sería una infección. Sin embargo, hay otros conceptos que son muy importantes tener en cuenta. Uno clásico, cuando hablamos de patógenos, nos estamos refiriendo, como lo ven también en el glosario, a un microorganismo que puede causar enfermedad en el humano. Y aquí es donde viene una de las cosas muy interesantes en esto de conocer generalidades de patogenia. Entonces, no todos los microorganismos tienen capacidad, o más bien, no todos los microorganismos tienen la misma capacidad de producir infección. Entonces tenemos microorganismos que son más infecciosos que otros. Entonces quiere decir que los patógenos no son igual de agresivos entre sí. De acuerdo, de ahí la relevancia de estos conceptos. Y el concepto de virulencia. Vámonos, de virulencia. A mí me gusta mucho este, en el libro de Yawitz, la definición que ponen de virulencia. Porque hablan de un potencial cuantitativo de un patógeno de producida enfermedad. Y eso es real porque cuando un microorganismo es más patógeno, más infeccioso, quiere decir que tiene más herramientas para infectar al humano. Entonces tiene cuantitativamente más potencial. Que tiene más toxinas, tiene más toxinas, pueden ser exotoxinas. La endotoxina, que es el lipopolisacárido clásico en los vacilos gram-negativos. Tiene enzimas que pueden ser hierolíticas. Tiene enzimas que pueden destruir la matriz extracelular. Una serie de cosas. Entonces, si el microorganismo tiene más factores de virulencia, que en otro término serían características que lo hacen agresivo. A más factores de virulencia, pues tiene más potencial cuantitativo de estar infectando. Entonces, virulencia, vamos para términos de nuestra clase. Vamos a quedarnos con esta definición, que a mí me gusta, que es el potencial cuantitativo de un microorganismo de producir una enfermedad. Y si lo vemos, se parece mucho a patogenicidad. Sin embargo, aquí nos lo dividen patogenicidad y virulencia, aunque son conceptos, digamos, que son muy parecidos. En patogenicidad nos hablan de potencial de un microorganismo para producir una enfermedad. Y en virulencia, por eso me gusta aquí cómo lo maneja este autor, habla de ese potencial, pero lo está midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, de este glosario, digamos, hay que aprendernos el concepto general de todo lo que estamos viendo ahí, pero lo que más me interesa es qué es un patógeno, patogenicidad, virulencia, qué es un patógeno oportunista, ¿de acuerdo? Y aquí entramos en un gran número de patógenos. Entonces, un patógeno oportunista es un microorganismo que puede producir infección, pero solo cuando tengo un inmunocompromiso en el huésped. De ahí el término patógeno oportunista. Estos patógenos oportunistas generalmente son patógenos o microorganismos, más bien, que son parte de nuestra propia microbiota. En condiciones normales, vamos a poner un Staphylococcus aureus que está en la nariz, en las narinas, que es un porcentaje de la población, dependiendo del autor que lean, hasta el 15% de la población puede tener Staphylococcus aureus en la nariz. La nariz es un patógeno virulento, pero en la nariz es parte de la microbiota y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si el paciente tiene algún inmunocompromiso, por algún motivo, ya después estaremos ahondando en el inmunocompromiso, pues si tiene algún inmunocompromiso, puede tener un problema sistémico, que la bacteria pase a sangre o se vaya a la vía respiratoria baja, y en ese momento en particular empieza el proceso infeccioso. Entonces, generalmente los microorganismos oportunistas, la mayoría de ellos, tienen que ser parte de la propia microbiota. También hay microorganismos oportunistas que no son parte de la microbiota, como sobre todo los hongos, los hongos filamentosos, Aspergillus, Mucor, Rizomucor, Apsidia, etc. Entonces, microorganismo oportunista es aquel que solo tiene capacidad infecciosa cuando el sistema inmunológico está deprimido por el motivo que sea. Puede ser medicamentoso, puede ser por alguna otra enfermedad que esté padeciendo el paciente. Todo el mundo conoce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, al menos lo ha escuchado, y que básicamente es un síndrome producido por el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, que lo que hace es disminuye la capacidad de la respuesta celular inmunitaria del organismo, sobre todo los linfocitos T. Esta disminución de la respuesta inmunitaria me produce un inmunocompromiso y el paciente, eso es lo que todos sabemos, de manera genérica, un paciente con SIDA termina falleciendo por una infección agregada por otro microorganismo, que generalmente son estos microorganismos oportunistas. Entonces, obviamente, esos patógenos oportunistas son menos virulentos que un patógeno, digamos, no oportunista. ¿De acuerdo? Y ahí es donde empezamos a tener, digamos, una escala de virulencia entre los microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tabla también hay algunas definiciones. Este es del libro de Mandel. Y aquí viene también lo de patógeno oportunista, pero aquí la puse porque me agrada cómo tiene la definición de patógeno o microorganismo comensal y el concepto de microorganismo accidental. Esto, digamos, es una, digamos, caracterización o definiciones netamente académicas, ¿no? Pero nos sirven mucho desde el punto de vista escolar para estar aprendiendo, ¿no? De los conceptos de patógeno. Entonces, ¿qué tenemos? Patógeno oportunista, ya lo habíamos hablado. Patógeno comensal, normalmente, y actualmente en la terminología actual, hablamos de microorganismo que es parte del cuerpo humano. También lo vamos a estar leyendo en muchas partes como microbiota humana. La microbiota es el conjunto de microorganismos que están en el humano, ¿de acuerdo? Ya será tema de otra clase, hablar exclusivamente de microbiota. Entonces, un patógeno comensal es un habitante normal del cuerpo, es parte de la microbiota. Entonces, podemos usar microbiota, microorganismo comensal, ya en la terminología actual, básicamente como sinónimo. Y el otro concepto de aquí es lo de patógeno accidental. Y aquí, este concepto se acuñó para básicamente explicar que en ocasiones el humano, aunque no es el huésped definitivo de algún microorganismo o de algún microorganismo que produce infección, accidentalmente entra en el ciclo biológico de un microorganismo, ¿de acuerdo? Por eso viene aquí que son que microorganismos que sólo accidentalmente tienen contacto con el humano. Si pongo el ejemplo aquí en Mexicali, ahorita que es muy conocido en la población, el problema de la riquetsiosis. Realmente, el problema de la riquetsiosis es un... que es una bacteria intracelular obligatoria, pero básicamente, de manera incidental, el humano se encuentra con una garrapata y la garrapata trae la bacteria, la riquetsia, la garrapata me muerde, me pica, como quieran decir, y me introduce la bacteria y eventualmente tengo la enfermedad, dependiendo de la riquetsia con la que me infecte. Sin embargo, estos patógenos accidentales generalmente no se transmiten de humano a humano. Entonces, si yo tengo riquetsiosis ya instalada no puedo infectar a otra persona porque la vía de infección es mediante la picadura de garrapata. De ahí lo de incidental. Estas infecciones incidentales algunas pueden ser muy graves, otras no tanto. Depende y depende de la virulencia, del microanismo y también de cómo reacciona nuestro sistema inmune que ahorita lo vamos a discutir. ¿De acuerdo? Otro de los conceptos que me interesa que discutamos aquí en el preámbulo de patogenia es hay unos conceptos que se tuvieron que acuñar unos principios para determinar qué microanismo es patógeno y cuál no. Porque ¿cómo vamos a saber si un microanismo es no patógeno o patógeno? Entonces para resolver esa pregunta Robert Koch básicamente uno de los padres de la microbiología moderna postuló unos enunciados donde él sugería que para que un microanismo fuese infeccioso al humano tenía que cumplir una serie de requisitos que son los que estamos viendo aquí los postulados de Koch esos requisitos conforme ha pasado el tiempo obviamente se han ido modificando y actualmente se habla de los postulados moleculares para establecer la causa de una infección microbiana actualmente cada vez que sale una enfermedad infecciosa emergente para catalogarla como una infección emergente pues tiene que cumplir los postulados de Koch los postulados moleculares para tener una conclusión científica de decir sabes que este es un microanismo patógeno puede ser oportunista o no oportunista y que de manera repetitiva realmente produce infección actualmente tiene que ver mucho con la detección de los ácidos nucleicos porque tenemos la capacidad tecnológica de hacer eso obviamente un microanismo patógeno idealmente debe estar como lo dice en el número 2 de los postulados moleculares esa secuencia debe estar ausente en los controles sanos en los pacientes sanos obviamente aquí solo un detalle en el caso de las infecciones oportunistas como lo acabo de decir la mayoría de las veces son parte de nuestra microbiota de ahí insisto lo del término de oportunista bueno de estos postulados realmente no nos vamos a aprender no lo vamos a memorizar solo quiero mostrarlos aquí para que tengan una idea de que existen y que hay una forma establecida de poder catalogar cuando un microanismo es patógeno para el humano y cuando es algo netamente incidental que tal vez no se va a repetir de manera continua a lo largo del tiempo esta imagen si me me interesa bastante porque porque realmente aquí tenemos los tres pilares más relevantes de lo que tiene que suceder para que exista ya un proceso infeccioso en el humano entonces que tenemos tenemos la capacidad virulenta del microorganismo eso es algo intrínseco del microorganismo no tiene nada que ver con el humano de acuerdo entonces tenemos la capacidad virulenta del microorganismo el otro factor es el sistema inmunológico humano de acuerdo para los que no sean estudiantes de nuestra facultad esta clase del cuarto semestre ya la mayoría de los estudiantes llevaron inmunología el semestre pasado así que no voy a ahondar mucho en la parte inmunológica ya tienen los conceptos generales que vieron el semestre pasado en su materia de inmunología entonces tenemos el sistema inmunológico o las defensas del huésped contra la virulencia del microorganismo pero hay una tercera característica que si impacta en si eventualmente voy a llegar a presentar una infección tanto subclínica como clínica que tiene que ver con la dosis o el inóculo del agente infeccioso en otras palabras cuánto microorganismo cuantitativamente entró al cuerpo y eventualmente se genera o no se genera la infección un ejemplo eso es algo muy básico de entender no es lo mismo que yo voy a una taquería e ingiero una taquería que está expuesta a la herida ahí en la calle y me como un taco y ese taco trae voy a poner un ejemplo hipotético una salmonella no más una no es lo mismo que si trae cien mil seguramente en el primer caso no voy a tener ni siquiera infección subclínica porque el sistema inmunológico puede entre comillas derrotar básicamente puede eliminar a una sola bacteria pero si ingiero cien mil por gramo voy a poner un ejemplo por gramo de taco obviamente el resultado va a ser distinto entonces básicamente lo que estamos viendo en esta imagen es casi en muchos de los libros lo ponen en este contexto como bélico no es el sistema inmunológico contra las bacterias bueno contra los microanismos de acuerdo y los microanismos tienen dos armas su virulencia per se y el número total de microanismos que ingresan ok obviamente y aquí es donde viene las infecciones más graves son de aquellas que el microanismo es muy virulento y que aparte el inoculo es muy grande cuando se cumplen esas dos condiciones no importa que el sistema inmunológico esté completamente sano en otras palabras que el paciente esté completamente sano no importa porque como es un microanismo muy virulento y tiene un inoculo muy grande la mayoría de las veces le va a ganar al sistema inmunológico y se va a instalar un proceso infeccioso con sintomatología clínica clásica de acuerdo yo puedo tener un inoculo muy grande una dosis muy grande de microanismo pero de un microanismo poco virulento y ahí generalmente el sistema inmunológico si está funcional generalmente puede contener el proceso infeccioso entonces tengo muchas combinaciones también puedo tener un microanismo muy virulento pero una dosis relativamente baja un inoculo bajo y el paciente a veces si lleva enfermedad clínica pero es una infección de leve a moderada no llega a la severidad entonces realmente esto del inoculo es sumamente importante en el caso de las infecciones gastrointestinales de ahí es que en la historia clínica siempre hay que preguntar exactamente qué fue lo que comió en qué cantidad una serie lo que se pregunta digamos de los en la parte del interrogatorio del padecimiento actual tiene que ver con buscar específicamente datos que nos ayuden a conocer en el caso de las infecciones cuánto inoculo pudo haber tenido a ese paciente obviamente el pronóstico de una enfermedad severa es muy diferente del pronóstico de una leve o moderada de ahí la relevancia entonces este esquemita y aquí tenemos esta esta balanza la balanza en el caso de las enfermedades infecciosas entre salud y enfermedad depende de estas tres cosas inoculo microbiano virulencia y la respuesta inmunitaria ¿de acuerdo? y aquí en en este cuadrito aquí me gustó este este cuadro porque tenemos algunos factores que contribuyen a que existan una emergencia de enfermedades infecciosas ya sea tanto infecciones que ya de microlismos que ya son conocidos como esos factores digamos sociales que ayudan a que existan también brotes de enfermedades nuevas enfermedades emergentes ¿de acuerdo? obviamente en el caso de la pobreza tanto alimentaria como higiénica generalmente en esas condiciones hay un número mayor de procesos infecciosos ¿de acuerdo? aquí en el ejemplo nos hablan de cólera de la tuberculosis aquí puede la tuberculosis multiorresistente pero también de la tuberculosis drogosensible que es todavía aún más problemática al menos en nuestra zona en México y particularmente en Baja California que somos casi siempre estamos entre el primero o el segundo estado de la república con más tuberculosis del país estamos un poco más del doble de la incidencia los datos del 2018 en tuberculosis al menos los datos que arroja el sector salud que andamos con una incidencia en el 2018 como de 50 casos por casi en mil habitantes de tuberculosis que es un poquito más del doble de la media nacional entonces tenemos un problema tiene que ver en algunos casos con la migración la poca salud pública que existe en ciertas zonas en ciertas regiones esto es interesante si se fijan cambios ecológicos o sea como un cambio ecológico puede producir que tengamos brotes o problemas de mayor incidencia de enfermedades infecciosas esto aquí viene la reforestación aquí ponen el ejemplo de la enfermedad de Lyme que la enfermedad de Lyme es básicamente muy similar a la riquetsiosis pongo el ejemplo insisto de riquetsiosis porque tenemos somos de las pocas zonas del mundo que tenemos problemas con riquetsiosis en el caso de la enfermedad de Lyme la bacteria se llama Borrelia es del género Borrelia es una enfermedad que también es de estas incidentales o accidentales donde yo me introduzco en un ciclo biológico del microanismo donde normalmente no soy el huésped definitivo pero por este problema de los cambios ecológicos yo en el caso de la enfermedad de Lyme el humano se introduce a la zona ecológica o a la zona geográfica donde naturalmente está el microanismo y obviamente tengo un problema de infección aquí en el caso de la enfermedad de Lyme también tiene que ver con picadura de garrapatas ¿de acuerdo? obviamente aquí nos hablan de el comportamiento personal y nos ponen el ejemplo de las enfermedades de transmisión sexual obviamente un paciente que tiene un número de parejas sexuales muy grande o sea parejas sexuales distintas muy grande pues tiene más riesgo de tener una infección asociada a transmisión sexual aquí ponemos aquí ponen el ejemplo del hepatitis C el ejemplo del SIDA aunque la más común al menos en Estados Unidos en México no tenemos todavía o sea números exactos en el caso de Estados Unidos y la infección de transmisión sexual las infecciones por clamidia tracomatis no son tan graves obviamente como una hepatitis C como el SIDA sin embargo la incidencia de clamidia es altísima altísima al menos en Estados Unidos ¿de acuerdo? y bueno aquí vemos más ejemplos de cómo este comportamiento humano también conlleva a que tengamos procesos infecciosos por algún tipo de microorganismo o por otro dependiendo del comportamiento de las sociedades ¿de acuerdo? eso explica por qué en ciertas zonas hay un tipo de microorganismos distintos que en otras zonas geográficas esto también es muy importante perdón para que una enfermedad infecciosa se lleve a cabo en el humano el microorganismo tiene que entrar por alguna parte ¿de acuerdo? siempre siempre el microorganismo tiene que entrar voy a poner el ejemplo que siempre es hipotético si yo tengo un paciente por ejemplo con tuberculosis ya que estamos en eso ¿ok? pero si yo tengo un paciente tuberculoso y hipotéticamente lo dejo en un cuarto aislado y yo nunca entro a ese cuarto jamás en la vida entro a ese cuarto no me puede dar tuberculosis porque no estoy expuesto a inhalar el microorganismo en el caso de la tuberculosis que es vía aérea ¿de acuerdo? entonces todos los microorganismos tienen un sitio de entrar todos absolutamente una infección no se genera valga la redundancia por generación espontánea ¿de acuerdo? ni llegó el Espíritu Santo y este por ser pecadores somos tenemos una infección eso no es cierto no existe simple y sencillamente el microorganismo entra por un sitio específico ¿cuáles? vía respiratoria que sería inhalación vía oral o fecal oral como también se menciona en la mayoría de los libros que sería ingerirlo por picaduras de insectos ¿de acuerdo? o artrópodos como en el caso de la riqueziosis la enfermedad de Lyme el paludismo o malaria es lo mismo el dengue el virus del esto del nilo que también ahorita hay un brote aquí en la región entonces son picaduras de insectos que funcionan como vectores del microorganismo y esto es bien importante porque las que son transmitidas por vectores necesariamente el microorganismo tiene que entrar vía el vector no es posible que yo infecte de persona a persona a otro individuo si tengo malaria yo no puedo infectar a otra persona de malaria ni vía respiratoria ni este ni por el contacto no pasa nada ¿de acuerdo? obviamente si tengo malaria y me hacen o sea esto es un ejemplo muy extremo si yo tengo un proceso de malaria o riquexiosis o enfermedad de Lyme me sacan sangre y le transfunden a otra persona sangre pues desde luego que ahí si se puede vía transversión sanguínea pero eso para efectos prácticos nunca sucede entonces en la forma natural en que adquiero la infección en el caso de los vectores pues por la picadura del vector entonces tengo inhalación ingestión picadura de algún vector infección que su entrada es vía sexual vía los genitales ¿de acuerdo? obviamente hay ahí clamidia gonorrea sífilis sida hepatitis C ¿de acuerdo? una serie de microorganismos que ya veremos otra vía de entrada es por infecciones de una herida obviamente ¿por qué? porque si yo tengo una herida estoy expuesto tanto a las bacterias que yo tengo en la piel de mi microbiota tanto como a microorganismos externos entonces vía heridas pueden ser heridas generadas de manera accidental heridas posquirúrgicas heridas traumáticas no sé armas punzocortantes etcétera entonces cualquier tipo de herida es un sitio de entrada para el microorganismo y el otro es el trasplante de órganos que de hecho lo que vamos a comentar la transfusión tanto de sangre como de órganos sólidos es otra fuente donde yo me puedo infectar actualmente hay que recordar que la transfusión sanguínea está catalogada como un trasplante de órganos ¿de acuerdo? entonces normalmente el riesgo de una infección sobre todo en los trasplantes de órganos trasplantes de hígado es más riesgoso trasplantes de pulmón digo son raros trasplantes de pulmón como de corazón son poco frecuentes pero ahí hay todavía más riesgo por lo que implica el procedimiento de ahí que sobre todo en el trasplante de órganos sólidos que el más común es el de riñón siempre tenemos una profilaxis antimicrobiana que inicia desde antes del proceso quirúrgico y se mantiene durante varios meses dependiendo de las características del paciente y del tipo de órgano trasplantado entonces aquí lo que estamos viendo en la tabla son todas las modalidades de entrada que existen inhalación ingestión picadura de un vector vía contacto sexual una herida o trasplante de órganos por ahí siempre entran no entran por ninguna otra parte si el microanismo no ingresó ni siquiera puede estar infectado eso es muy relevante que lo recuerden sobre todo cuando están haciendo el interrogatorio en un padecimiento actual cuando están sospechando y tratando de determinar si va a ser una enfermedad infecciosa o no infecciosa si el paciente no tuvo vamos a suponer tiene tos crónica de tres semanas de evolución una tos crónica seca y fuera de la tos el paciente no encuentra nada en la exploración física relevante obviamente hay que hacer indagación si ha estado en contacto con pacientes infectados vamos a poner que el paciente tiene los datos digamos la situación ideal los conoce muy bien y les comenta que en un periodo de dos meses no ha estado en contacto con absolutamente nadie que esté tosiendo ¿de acuerdo? entonces obviamente ahí al menos yo puedo descartar una serie de enfermedades respiratorias agudas ese paciente no puede tener influenza no puede tener una bronquiolitis o una bronquitis aguda etcétera porque no ha estado ni siquiera en contacto con alguien que lo infecte hay que recordar que aunque los microanismos están en el medio ambiente no se desplazan de manera libre y esto siempre lo comento en históricamente en las clases los microanismos no tienen alas para volar hay digamos un mito que los microanismos siempre están flotando ahí en el medio ambiente no es tan cierto que siempre estén flotando obviamente un microanismo se traslada por las corrientes de viento que hay está un tiempo este en el medio ambiente flotando pero eventualmente si no hay corrientes de aire no se puede desplazar si yo tengo un paciente con influenza por ejemplo y lo tengo a 10 metros de distancia y empieza a toser o estornudar y no tengo ninguna corriente de aire de ninguna índole no me va a alcanzar a llegar las gotitas de saliva o las gotitas de flush como se les dice no alcanza a llegar no alcanza a desplazarse 10 metros que es donde yo estoy entonces es imposible que me infecte pero si está tosiendo y hay una corriente de viento eso sí ahí es diferente ¿de acuerdo? entonces hay que recordar que los microanismos si están en el medio ambiente pero no es que absolutamente el 100% del tiempo estén ahí flotando en la atmósfera eso es un un concepto digamos que se ha mitificado por pero no tiene ningún sustento este sólido insisto dependiendo de las corrientes de de aire en zonas muy ventosas pues siempre tenemos una serie de microanismos que están ahí flotando en en la atmósfera pero bueno entonces vamos a y esto es otro cuadro este muy importante y aquí también es algo que ya lo vio en inmunología pero hay que digamos recordarlo levemente los microanismos no siempre son los que producen la sintomatología de acuerdo muchas veces la sintomatología realmente es una respuesta del sistema inmunológico ante el proceso infeccioso de acuerdo por ejemplo aquí ponen ejemplos de enfermedades viene gonorrea acné la faringitis la respuesta del sistema inmunológico ante estos microanismos vamos a poner el caso de la gonorrea es una inflamación aguda esa inflamación aguda es la que me produce los datos clínicos de la gonorrea que básicamente es una disuria una disuria de al inicio de de la orina si está muy grave puede durar durante todo el proceso de la orina pero es básicamente una disuria y en los casos ya cuando el inoculo es grande cuando hay mucha inflamación salida de secreción purulenta a través de la uretra digamos que es lo clásico de la de la gonorrea en la gonorrea también puede tener una salida de secreción mucoide transparente y sigue siendo gonorrea pero en el dato clásico es el material purulento que sale por la uretra junto con la disuria de acuerdo la clásica uretritis por gonorrea bueno parte de esa sintomatología es el es la inflamación ocasionada por el sistema inmunológico obviamente el sistema inmune lo que quiere es matar al microorganismo no quiere hacer daño a nosotros mismos pero en ese tratar de matar al microorganismo lesiona e inflama a las células todas las que están alrededor de la bacteria si hacemos otra vez la analogía de bélica el sistema inmune lo que quiere es si está ahí una isuria gonorrea lo que quiere es matarla a toda costa y envía una bomba y la mata pero la mata junto con todo lo que está ahí una disculpa tuve que detener por un momento la la grabación bueno estamos entonces estamos hablando acerca de de las vías de entrada y posterior a eso estamos hablando que mucha de la sintomatología es el sistema inmune la respuesta del sistema inmune la que me genera los datos clínicos hablamos de la analogía de si yo tengo una neisseria ahí y el sistema inmune quiere eliminarla elimina todo lo que está a su paso junto con la bacteria y ahí van células propias que no estaban infectadas algunas y otras no sin embargo el sistema inmune arrasa entre comillas con todo lo que está a su paso en su objetivo de eliminar el proceso infeccioso ¿de acuerdo? y eso es lo que nos produce los signos y síntomas y entonces aquí tenemos varios ejemplos de enfermedades o más bien de microanismos donde la enfermedad que ocasiona básicamente la sintomatología es secundaria al proceso inflamatorio del sistema inmunológico la tuberculosis por ejemplo es otro ejemplo muy clásico donde el microorganismo realmente microacterium tuberculosis no tiene muchos factores de virulencia que destruyan directamente el tejido o no tiene exotoxinas que me produzcan que tengan alguna diana molecular en alguna cascada de señalización intracelular sino que más bien es la sintomatología la evolución tanto el estado que hay en tuberculosis latente como activa todo tiene que ver con la respuesta inmunitaria entonces es una enfermedad clásica muy prevalente del mundo de hecho de las enfermedades infecciosas que junto con malaria son un problema de salud global de lo más prevalente que hay en el caso de tuberculosis básicamente toda la sintomatología toda una evolución del paciente tiene que ver básicamente con la respuesta inmunológica que tenga el paciente de ahí que también la tuberculosis tenga tantas variantes clínicas porque como depende tanto del sistema inmunológico del paciente pues es muy variable y el sistema inmunológico la respuesta inmunitaria a final de cuentas puede variar de persona a persona a pesar de que estén inmunocompetentes eso hace que tenga tanta gama de síntomas un proceso tuberculoso entonces aquí tenemos varios ejemplos de microorganismos que básicamente la respuesta clínica los signos y síntomas son secundarios al proceso inflamatorio del sistema inmunológico más que a la virulencia o toxicidad del microorganismo per se a la virulencia que Gracias.